¡Aplausos! ¡Qué viaje de hoy! ¡Oh! Mirá, todo lo hicimos, mirá. Justo el asiento donde iba él. Mirá. No, no, no. Ahí llega el S14. ¿Viste? ¿Viste? Se sienten, mirá. Se rompió el asiento. Se rompió el asiento. Todos extras ahí alrededor, mirá. Ahí lo arregló. No, pero él se me va al asiento. La mierda. El asiento de mierda. Ahí está. Ahí está. Se va, se va al asiento. Esperá que lo viva. Llama al segundo del chofer. El asiento. Sí. Lo de derecho. Se va para atrás. Ahí va. No lo forzó ni nada, ¿no? No, no, yo no toqué. Lo dejo de que está roto. Lo dejo con el asiento. No, debe ser el resorte. Acá. El resorte. Pero. Escuchá lo que le dice. ¿Un bolso de mano usted no tiene? ¿Para? No, pues si no le ponía el bolsito de mano acá. Y le trababa un poco la espalda para que no voy a estar derecho hasta que lleguemos a la próxima parada. Déjelo así. Yo voy a venir más costado. ¿Cómo es? No, no, no. Yo se lo pongo así. ¿Sí? Y usted se agarra de acá, ¿sí? Y trate de no apoyarse. Y en 15 minutitos estamos ahí, ¿eh? Pero me está cargando. No, es que tenía mierda la... No, no, no. No, no.